Muy bien, son las 11 con 16 minutos, 30 grados actualmente en esta edición especial que estamos teniendo actualmente por las elecciones internas simultáneas 2022. Desde aquí, desde cinco días, estamos haciendo un compendio de entrevistas ya desde tempranas horas, tratando de tener un poco de percepciones y puntos de vista en torno a lo que hoy se va a generar. Hoy es el día D, donde vamos a elegir a nuestras futuras autoridades, nuestros futuros representantes y lo que pasa en el 2023 ya va a ser un mero trámite de lo que realmente hoy se define. Hoy un día de concertación sumamente importante donde vemos rostros nuevos y muchas propuestas también que realmente quieren traer cambio a nuestro país. Habrían que ver si tienen el suficiente apoyo y la suficiente participación ciudadana en este día que también contrasta lastimosamente con un encuentro final de este mundial que estamos teniendo en Qatar y que definitivamente va a paralizar al país, por lo menos hasta las 2 de la tarde. Habría que ver si esto termina perjudicando o de qué manera impactando en las elecciones. Pero bueno, es un tema también que tenemos que tenerlo en cuenta. Otro tema, al menos importante, tiene que ver con la digitalidad. ¿Qué está pasando en internet? ¿Qué pasa con los derechos? ¿Y qué pasa, por ejemplo, con lo que hoy estamos teniendo adelante en las campañas políticas, siendo que no hay regulaciones actualmente en torno a la publicidad que se tiene de partidos políticos en un día como hoy? Uno revisa el teléfono y encuentra publicidad política por todos lados. Esto no está regulado actualmente y debería estar regulado justamente para estar todos alineados con las normas cívicas que nos competen en esta jornada. Pero bueno, es un tema que vamos a ahondar ahora en instantes más y los voy a presentar a ellos. Son co-directores de TEDIC. Nos acompaña Eduardo Carrillo y Mari Carmen Sequera en esta jornada con nosotros. ¿Cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Día intenso, interesante. Estamos todos muy expectantes también como ciudadanía, ¿verdad? Sobre los resultados que se vienen y sobre eso cómo vamos a actuar en las próximas elecciones del año que viene. Mari Carmen, ¿puedo comentarnos un poco de TEDIC para la gente que no conoce? Una asociación que está hace 10 años a nivel país, que ha luchado por los derechos en muchos ámbitos, principalmente a nivel digital. Pero hoy me imagino que tiene un rol fundamental también por un poco de esto que mencionaba las redes sociales, que es un poco tierra de nadie y habría que regular un poco más esta cuestión, ¿no? Bueno, sí. TEDIC es una organización que sí, efectivamente, llegamos a los 10 años. Este 2022 trabajamos en temas de derechos humanos en Internet y obviamente lo que tiene que ver con un análisis de la tecnopolítica. Significa que cómo funciona la tecnología, eso cómo nos afecta en el día a día en nuestros derechos civiles, sociales, políticos, económicos. Entonces, nuestra idea como organización es justamente dar las alertas, trabajar en estos de incidencia, en campañas de concientización. Y por otro lado, también entender, si bien parece que Internet no es un lugar regulado, sí lo es. Está muy regulado. Obviamente hay nuevos conceptos que se van y complejizan en la aplicación de ciertas leyes, pero eso no significa que la gente que entra y comparte información, difunde información o genera información falsa, desinformada o malintencionada o mala fe, ¿verdad? No esté, bueno, no tenga la obligación, obviamente, o la ley no tiene la obligación justamente de aplicar una sanción en el caso de abusos. Entonces, el desafío de nuestros países tiene que ver cómo nuestros poderes judiciales, cómo el poder ejecutivo debe o prevenir este tipo de situaciones, tanto de violencia, en este caso violencia política, del discurso también en las redes sociales, así como las plataformas de mensajerías, que son otro tipo de protocolos en Internet, que también son los WhatsApp, son Signal, Element y Telegram, donde recibimos también información quizás que no estemos dando el consentimiento y que, bueno, las leyes lo que hacen es quizás deban ajustarse un poco más para que sea mucho más fácil la aplicación de una ley. Entonces, nuestra idea es de justamente acercar a la ciudadanía en general y a todas las personas estos derechos y también conocer como para saber también qué cosas pedirlas al Estado que garantice la seguridad de todas las personas que navegan en Internet. Correcto. Y le traslado la pregunta a Eduardo. Entonces, ¿en el Paraguay estos se cumplen? ¿Se puede hacer cumplir? ¿Cuesta? Hay muchos desafíos realmente porque, claro, la primera etapa que tenemos que terminar todavía de cerrar un poco es entender el fenómeno y cómo se da eso a nivel local. Entonces, a nivel internacional vemos cómo ya las redes sociales, cómo Internet se utiliza como un espacio de difusión y un espacio de publicidad, de mensajes políticos, hablando específicamente en elecciones. Y acá en Paraguay es un fenómeno que estamos viendo evolucionando poco a poco y, por ende, en esa observación de esa evolución tenemos que crear, digamos, tenemos que por un lado identificar cuáles son las regulaciones que ya existen y que de alguna manera regulan, como dice Mari Carmen, el espacio. Pero por otro lado tenemos que ver esas diferencias particulares que también son necesarias de identificar para poder, digamos, pensar cuál es el mejor enfoque regulatorio, ¿verdad? No necesariamente una sobreregulación, sino una regulación inteligente, ¿verdad? Que efectivamente nos permita a todos justamente tener todas las garantías, tanto en el espacio físico, que ya las tenemos de alguna manera, como también en el virtual, que nosotros un poco nuestro planteo es de que, claro, nuestros derechos humanos son vigentes en el entorno físico y también en el digital, ¿verdad? Entonces, esa transición igual es la que siempre estamos tratando de ayudar, acompañando a través de investigaciones, acompañando a través de campañas, para que todos los actores, tanto la sociedad civil, a través de organizaciones organizadas como la ciudadanía en general, como el Estado, el sector privado, la comunidad técnica, entiendan eso y lo entiendan desde una perspectiva de derecho. Y aquí el tema de redes sociales, en particular, que va a tu pregunta, hay de alguna manera un vacío importante y una falta de elementos por parte del Tribunal Superior de Justicia Electoral de poder efectivamente monitorear cómo el gasto se da en redes sociales y cómo el fenómeno se da en redes sociales, ¿verdad? Y ahí otra vez hay dos niveles de complejidad. Uno tiene que ver con el gasto en dinero propiamente, o sea, decir, bueno, tal candidatura estuvo gastando X cantidad de dinero y entonces eso tiene que ser rendido al TSJ como parte de un paquete de gasto y publicidad que sí, efectivamente, sí actualmente existe en el colegio electoral. Hoy por hoy las autoridades tienen que, no las autoridades, perdón, las candidaturas tienen que rendir lo que gastan en publicidad, pero no hay una desagregación sobre cuál es esa publicidad. Es publicidad en redes, es publicidad en televisión, es publicidad en radio, ¿verdad? Eso no se entiende y necesitamos entender un poco eso más porque cualquiera que entre en redes sociales ve publicidad electoral, ¿verdad? Por supuesto. Y hoy por hoy no tenemos ese elemento de trazabilidad que es importante, ¿verdad? Y el otro elemento, porque había dicho dos elementos, el otro elemento tiene que ver con cómo cada vez más en Paraguay se utilizan datos personales como parte de una estrategia para micro-segmentar, para llegar a públicos dirigidos y mandar determinados mensajes y eso también es algo que hoy por hoy no hay ningún tipo de, digamos, capacidad del TSJE para hacer seguimiento de eso y que sea parte de alguna manera del rendimiento que candidaturas pueden hacer. Y por último, cierro con esto, eso se conecta con una debilidad todavía más grande que tenemos como país que tiene que ver con que en Paraguay no tenemos una ley integral de protección de datos personales que justamente ponga y establezca una línea de base para todos en donde justamente se garantice la transparencia, se garantice, justamente el cuidado de los datos personales y por todas las, por sobre todas las cosas, se ofrezcan remedios si es que hay personas que se sienten vulneradas sobre la manera en la cual sus datos personales fueron utilizados para fines comerciales y también para fines políticos. Y eso es una lucha que nosotros venimos llevando en TEDIT ya casi desde su génesis realmente y tenemos un anteproyecto de ley en el Congreso que plantea un poco un nuevo capítulo en Paraguay sobre cómo entendemos la ley de protección de datos personales y es algo que lo hemos hecho a través de una coalición de protección de datos personales con la cual hemos pensado muy de fondo y con ayuda de actores públicos, con ayuda de actores privados para generar un poco este anteproyecto de ley que actualmente está en el Congreso en la Cámara de Diputados y que justamente puede venir a subsanar muchos de los problemas que actualmente vemos en temas de datos personales, tanto a nivel electoral como también en general. Publicidad no solicitada, instalación de cámaras de reconocimiento facial sin que hayan las debidas garantías para poder pedir información sobre dónde está yendo mi información biométrica y un enorme etcétera. Totalmente y esto marca un antes y un después también porque anteriormente en Paraguay esto era impensado y que hoy ya tengamos un proyecto como este que esté entrando en el Congreso definitivamente que nos va a dar una pauta de un camino a seguir. Ahora en cuanto a esa invasión justamente como mencionabas Eduardo, vemos mensajes, una cantidad tremenda de mensajes de candidatos, precandidatos que me mandan a mi número personal diciendo que yo no pedí, yo no autoricé en ningún momento. Eso es una invasión definitivamente a la privacidad. ¿Y de qué manera nosotros podemos actuar en contra de esto? ¿Cómo reclamamos? ¿A quién le reclamamos? Sin ley es un poco difícil. Tenemos la figura de AVEAS Data. Como vieron por ejemplo el caso del año pasado en las municipales, si bien en este caso no era recepción de información no consentida, o sea yo no había solicitado esa información de manera proactiva a un candidato o a un partido, fue una inscripción fraudulenta de los datos personales de ciertos grupos de personas a un partido político, en este caso fue ANR, y que un grupo de abogados habían hecho algunas acciones dentro del Poder Judicial utilizando el AVEAS Data, ¿verdad? En algunas instancias habían ganado, en otras no, tienen que ver con criterios donde también es una figura, un recurso sumarial que la Constitución Nacional le permite a los usuarios y a todas las personas a usarlo. Sin embargo, es un Poder Judicial que todavía no sabe cómo funciona el AVEAS Data, por lo tanto había mucha discrepancia en sentencias que eran favorables obviamente y otras que no sabían cómo interpretar y daban lugar a que sí, tenía que quizás pedirle al Tribunal Superior de Justicia Electoral que le saque, o criterios medio raros donde evidenciaba que los jueces y juezas no tenían el mayor entendimiento de cómo funciona la justicia electoral, cuáles son las responsabilidades de esa, también como el Tribunal Superior de Justicia Electoral como se aleja de algo que sí le correspondía de alguna manera mostrar por lo menos preocupación. Por otro lado, también tenía que ver con interpretaciones bastante erróneas, lo cual hace que, por un lado, saque un poco las ganas de la ciudadanía llevar esto a la justicia, pero por otro lado es tan importante hacerlo. Las personas que tienen recursos, valentía, ¿verdad? Porque también es llegar a un Poder Judicial y decir, me voy a interponer públicamente a contra un, en este caso, contra un partido político que está haciendo uso de mis datos. Entonces tiene que ver con una mirada como también decir, esas personas que van, lo que van a ayudar también a mejorar la, que un Poder Judicial también empiece a tener ese tipo de casos para que con el tiempo vayan mejorando y garantizando mejores los derechos. Entonces, claro, lo que creemos y solicitamos es que la gente no deje, siga creyendo en la institucionalidad a pesar de todo, ¿verdad? Porque sabemos que hoy no hay mucha seguridad jurídica en nuestro país, hace tiempo en realidad. Pero esto evidencia también graves problemas de seguridad, verdad, pero aún así creemos que sí podría ser un buen camino de seguir haciendo las acciones judiciales, ¿verdad? Eso en temas de habeas datos. Pero hay otros también elementos que se complejizan, obviamente, en un momento, en un momento muy globalizado y digital, ¿no? Entonces estábamos hablando también de regulaciones de intermediarios, estamos hablando de desinformación, que eso no quita de que antes no lo había, ¿verdad? Pero hoy no solamente hay un fenómeno de viralización y algoritmos que generan y como tiene un modelo de negocio en la mayoría de estas empresas que conocemos, se mueven a través del morbo también, a través de los clics, a través de... y eso también obliga a incluso a medios de comunicación entrar a esa dinámica porque también necesitan sobrevivir. Entonces, de alguna manera hay un problema muy grave, ¿verdad? De este modelo de negocio que atrapa todo y hace que sean muy violentos de esos espacios. No solamente en temas de desinformación, pero también en temas de violencia. Vemos cómo está mucho más polarizado el discurso. Vemos que quizás físicamente si nos encontramos con personas que no están de acuerdo o tenemos un importante disenso, no va a ser tan violento como en las redes donde incluso hay amenazas de muerte o seguridad. Incluso, en este caso, de personas que están levantando la voz de mucha gente, que son los periodistas también, ¿verdad? Que hacen reportajes, que se posicionan políticamente en otros espacios. Gracias, ¿verdad? A los medios que publican la voz que a veces no se puede ver en todos los espacios, al menos en redes sociales. Entonces, vemos también el rol de estos intermediarios y otros problemas también que vimos en las investigaciones que hicimos en las municipales evidencian no solamente los datos de cuánto dinero en temas de transparencia que hay recursos, de cuánto invierte, sino también los graves problemas que encontramos que anteriormente en la televisión o en la radio uno podía conocer a todos los candidatos en tiempo real, ¿verdad? En el sentido de que teníamos un horario central donde se entrevistaba a las personas y yo podía escuchar el discurso de todas las personas que se candidataban. Hoy con las redes sociales hay tanta información en diferentes momentos donde incluso si es que yo no soy el targeting de esa persona o de ese candidato, yo no le conozco. Entonces, yo ya no tengo la cantidad, la transparencia de cuántas personas están candidatando. Eso es un problema que también las redes han generado, ¿verdad? Por otro lado, también la desinformación, obviamente, de los partidos que quieren perpetrarse y seguir estando dentro del poder, lo que evidencian en ese sentido es decir, bueno, si este discurso a este público, como Mari Carmen Sequeira lee este tipo de cosas, yo puedo hacer un discurso para ellos y después yo hago un discurso para otras personas. Y como no hay transparencia, porque los algoritmos, hay un montón de preocupaciones que hoy los medios, o perdón, estos intermedios, estas empresas no están pudiendo todavía balancear la información que puede estar tan segmentada y puede ser problemática. Eso no quita de que capaz que un periodista, perdón, un candidato vaya a una ciudad y diga una cosa en la otra ciudad, no, ¿verdad? Pero esto se ve mucho más fácil e incluso más barato, ¿verdad? Sí. Publicando esto en las redes sociales. Entonces, hay un problema también de la responsabilidad de estos intermediarios en llegar, ¿verdad? O impactar incluso en el resultado final. No sé si hay una correlación directa, pero sí genera algunas alertas que tenemos que estar muy preocupados al momento de también decir, acá hay algo que tenemos que tener cuidado y estas empresas son también parte de la responsabilidad de este tipo de resultados. Sin subestimar que la gente después se va a votar, o sea, la gente tiene una agencia, ¿verdad? Y la gente se va a votar, no es que dicen que fueron, no sé, que se fueron convencidos por una información que vieron en WhatsApp. Eso de ninguna manera vamos a subestimar a la gente que va, pero sí es importante también entender que esas personas que reciben esa información quizás no reciben toda la información que deberían tener como para tomar una decisión mucho más autónoma, quizás, o más independiente. Más allá de que después podamos estar enojados con el resultado, quizás digan, no, igual no me convencieron, pero nos parece clave también decir que cuando hablamos de elecciones en un momento ya digitalizado, estamos hablando de datos personales, estamos hablando de violencia digital, estamos hablando de responsabilidad de intermediarios, estamos hablando de gastos públicos, transparencia algorítmica dentro de estas plataformas también, y también, bueno, es un término general, ¿verdad? Creo que son cuatro puntos, no sé si me olvidé algo más. Yo creo que está bastante bien, ¿verdad? Y conectaría un poco el tema de la correlación que estabas diciendo, con que en investigaciones que hemos hecho hasta ahora, de alguna manera, las últimas elecciones municipales muestran un incremento tímido todavía de gasto en redes sociales por parte de las candidaturas, que eso se puede dar por un lado, porque no existen todos los elementos para auditar la totalidad de gastos que existen, pero por lo menos las herramientas de transparencia que estas plataformas intermediarias han desarrollado, que de alguna manera se realizan por un reclamo de sociedad civil que pide mayor transparencia, sino por parte del Estado, por lo menos por parte de estas empresas que reciben dinero de candidaturas, y esto es algo interesante de destacar, pero todavía en estas elecciones municipales, por lo menos con las herramientas que tenemos en nuestra disposición, se ha visto poco gasto todavía, pero esto ha evolucionado exponencialmente en estas últimas elecciones, ¿verdad? O sea, en el marco de un ciclo de capacitaciones que hicimos con periodistas en TEDIC, hicimos toda una auditoría de gastos en redes sociales con estas mismas herramientas, ¿verdad? Pero ya en otro momento, la investigación fue de las municipales del año pasado, esto lo hicimos ahora en tiempo real en este último mes y medio, y vimos una enorme cantidad de gastos de candidatos, ¿verdad? Estamos hablando de más de 50 mil dólares en algunos casos, y si bien es poco todavía en términos de lo que probablemente estas candidaturas están gastando en los medios tradicionales, o en términos de lo que invierten en logística el día de para transportar votantes, para asegurar los insumos que sus colaboradores necesitan para sobrevivir el día de, es un gasto importante que necesita ser observado. Y esto se complejiza todavía más teniendo en cuenta de que mucha de esta publicidad se da fuera del plazo electoral, ¿verdad? Entonces, y eso es algo con lo que el TSJD tampoco tiene herramientas actualmente para lidiar, o sea, no hay manera de hacer una trazabilidad desde cuándo hasta cuándo, o sea, en términos de tecnología sí la hay, pero en términos de que una institución pública ejerza su autoridad pública y pueda efectivamente observar cómo se está dando el fenómeno por fuera de los plazos que están establecidos en el Código Electoral y que por ende son un hecho punible, si es que se violan tales plazos, hoy por hoy no tenemos esa posibilidad. Pero ese presupuesto digital evidentemente que es 10 veces más trazable que los presupuestos tradicionales, ¿no? Sí, por ahora sí, con base, como digo, con base en lo que se está pudiendo auditar en las plataformas de redes sociales a través de sus bibliotecas de anuncios, que finalmente es meta, ¿verdad? Que tiene a Facebook y a Instagram, también a WhatsApp, pero bueno, esa información sí no está dentro de esas bibliotecas, es la que ofrece la mayor cantidad de herramientas de transparencia, pero estamos en un fenómeno en el cual TikTok está creciendo muchísimo a nivel local, ¿verdad? Como decía Mari Carmen en WhatsApp hay todo un flujo de información, ¿verdad? También que existe actualmente, entonces esos son espacios que necesitamos entender un poco más la dinámica para poder efectivamente después generar el mejor abordaje, ¿verdad? Para dar toda la garantía a la ciudadanía de que tenga justamente toda la información y pueda también el TBCJ y también el Poder Judicial y otros poderes tener toda la trazabilidad posible y todo el entendimiento posible sobre la situación y actuar en consecuencia. Claro, porque en días como hoy es donde vemos un auge de cuentas fake por todos lados, información falsa que nos está inundando, bocas de urnas falsas también que empiezan a circular y esa tendencia empieza a romperse un poco y ya no entendemos qué está sucediendo, a quién le hacemos caso, a quién le escuchamos al fin y al cabo. Bueno, ese fenómeno siempre estuvo, solamente que ahora está quizás menos centralizado, ¿verdad? Ya no sabemos de dónde viene, ¿verdad? Y está mucho más viralizado. Acá tiene que ver con varios elementos, ¿no? Primero, hacer un ejercicio personal de decir de dónde viene esa información. Es como descartar, hacerse preguntas antes de compartir, ¿verdad? Para no estar alimentando la desinformación. Es como quizás más mostrar como más curiosidad en lugar de tener una creencia plena. En todo caso, tener en las metodologías mínimas que obviamente muchísimos medios cuando hacen, sugieren para mitigar desinformación, ¿verdad? Porque no solamente es una información falsa. Hay veces que pueden ser erróneas, ¿verdad? También, claro. O pueden ser informaciones que no estén de alguna manera cumpliendo toda la certeza, ¿verdad? O puede ser una información compleja. Y eso, obviamente, nadie es dueño de la verdad. No existe una verdad absoluta. Sabemos que los medios también cuando cubren no pueden cubrir de alguna manera todo. Entonces, pueden haber erróneos. Pero también eso se suma a la desinformación, no solamente a la construcción de una información, sino también a una interpretación. Hay veces que, por más que uno le haya puesto toda la información sobre la mesa, la gente interpreta de otra manera. Y tiene que ver con, también, problemas educativos. Tienen que ver también con una cuestión de clase, con una cuestión también de exclusión. ¿Qué es lo que yo estoy interpretando con esta información? ¿Qué es lo que a mí me afecta? Entonces, es muy importante que al momento que cuando recibamos información, hagamos preguntas mucho más curiosas. ¿De dónde viene? ¿Esta es realmente una certeza que puedo certificar para yo publicar esto? ¿O simplemente me quedo con eso? ¿Verdad? El rol de los medios es muy importante. No solamente hacer fact-checking durante las elecciones, sino sabemos que los medios nacen justamente para que todo el tiempo estén certificando o por lo menos acercando algo o un relato de un hecho que esté más cercano a una certeza. Entonces, y que por lo general los medios utilizan mucho más información de respaldo antes de llegar a ciertas conclusiones. Entonces, seguir acompañando y creyendo en los medios, ¿verdad? También para que los medios entiendan su rol tan importante de interés público. Por otro lado, también buscar otras maneras de certificar. Eso también hay un elemento muy complejo en nuestro país porque una vez uno puede decir, sí, yo estoy curiosa de saber qué significa esto, si esto es real, pero si yo no tengo paquetes de datos para poder descargar información que yo necesito para contrarrestar o por lo menos decir dónde está la otra información, nuestro país es mucho más complejo, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos capacidad de pago, porque solamente usamos una red gratuita o medio, mensajería gratuita y no podemos contrarrestar la información que necesitamos. Entonces, más allá de la curiosidad, acá hay un rol importante del Estado que tiene que garantizarnos también, ¿verdad? Un acceso a una educación donde nos pueden ayudar a construir un pensamiento crítico. No realmente bajar línea, no decir yo quiero que vos pienses de esta manera, sino que nos enseñe a pensar y que desde ahí nosotros autónomamente definamos cuándo me conviene creer o no. Porque no todo, o sea, no todo lo que está en las redes tienen que estar validadas por una información científica. Digo, en elecciones quizás sí es importante trabajar en los hechos, pero hay otras que quizás se pueden considerar desinformación, pero tiene que ver también con una información más efímera, como por ejemplo yo creer en los horóscopos, ¿verdad? Entonces, eso no significa que yo tengo que estar todo el tiempo científicamente avalada, pero sí es muy importante diferenciar, ¿verdad? ¿Cuándo yo voy a usar esa información para qué? Y cuando yo, en un interés público como unas elecciones, voy a utilizar una información mucho más certificada que pensar si Tauro es descendiente de tal cosa, tenga un impacto en las elecciones. Eso es muy importante, ¿no? O sea, no es que digamos que todo el tiempo tenemos que ser cuadrados en el sentido de respaldarnos científicamente o por lo menos la tecnología que hoy se está desarrollando para llegar a esa certeza, porque después todo el tiempo cambia, ¿no? O sea, hoy la tecnología va a cambiar y decir, bueno, ahora hay un nuevo planeta de nuevo, ¿no? Y que anteriormente no lo veíamos, ¿por qué? Porque hay una nueva tecnología que nos ayudó justamente a revisar científicamente esa metodología anterior, gente que usábamos. Bueno, en la metodología, o sea, en la metodología más social, que no es tanta científica, deberíamos como también saber cómo trabajar en esas, de definir cuándo metodológicamente nos conviene, sino también cómo nos ayuda a certificar eso. Pero eso, para llegar a eso necesitamos una educación donde las herramientas nos den para poder llegar a ciertas conclusiones, para poder, no solamente a eso, llegar a conclusiones, sino también saber dialogar, ¿verdad? Que nos enseñe a escuchar al otro y entrar a ese diálogo que hoy mismo nos están dando por la polarización, las creencias que tenemos como grupos polarizados, soberbios también, ¿verdad? Ambos grupos sociales y que obviamente hoy ya no nos están encontrando en el debate y en el diálogo público. Entonces, cuando escuchamos a los precandidatos, hoy, a diferencia de años anteriores, antes había un discurso, un debate, había un plan estratégico. Hoy ya no estamos escuchando nada, estamos viendo un candidato diciendo, estamos en contra de esta agenda, nada más, no hay ningún futuro que están pensando y que están pensando para todos nosotros, toda la población, porque si bien puede responder a un público específico, debería ser como más inclusivo. Y eso estamos perdiendo. Hay un debilitamiento total del discurso y eso se basa también a todo lo que hoy la digitalización también ha alimentado, ¿verdad? A la segmentación, a la polarización, a la violencia, a los abusos, ¿verdad? En temas de datos personales, por ejemplo. Y, bueno, la responsabilidad de estas empresas que son casi dueñas de toda la población que está dentro de esas plataformas y que su modelo de negocio hoy ha también alimentado a la precarización de un sistema democrático. Definitivamente, son demasiadas aristas que tenemos que manejar y en un día tan importante el desarrollo del pensamiento crítico. Qué importante es ejercer el voto, pero de forma consciente, no votar a las masas, irnos hacia donde la boca de orden no se esté diciendo, sino votar por aquel que hoy nos está ofreciendo una diferencia. Me estoy quedando sin tiempo, pero quiero pedirle a cada uno un mensaje final que podamos dejarle a toda la teleaudiencia de ejercer su rol en este día tan definitorio para nuestra democracia. Yo creo que vos diste un mensaje súper inspirador realmente ya, ¿verdad? Pero creo que en todo caso, volviendo un poco para cerrar uno de los puntos que Mari mencionaba, bueno, esas aristas que discutimos, creo que por ahí tiene que ir un poco la atención y el debate en los próximos años sobre cómo podemos mejorar, optimizar y sobre todas las cosas fortalecer nuestro proceso electoral con miras a generar la mayor confianza posible en el proceso electoral como un todo y por sobre todas las cosas en el resultado, ¿verdad? O sea, que los candidatos y las candidatas tanto los que pierden como los que no pierden se sientan seguros de que fueron tratados de manera ecuánime, de manera justa y que toda la ciudadanía también, ¿verdad? Detrás de esas candidaturas sientan que el resultado que se presenta y que se anuncia es el resultado correcto. Entonces muchos de estos temas que nosotros estuvimos discutiendo el día de hoy creemos que hacia ahí tiene que ir la atención y no necesariamente hacia una mayor tecnologización del proceso electoral, ¿verdad? Que hemos visto una primera etapa con la instalación de máquinas de votación electrónica y estamos viendo de que eso actualmente está queriendo girar también hacia la implementación de identidad biométrica, ¿verdad? O sea, pedir tanto datos faciales o de iris o de huellas dactilares como un factor adicional de validación de la identidad de los votantes antes de efectivamente darles la posibilidad de votar. Entonces creemos que es peligroso, creemos que no se está dando el debate necesariamente de fondo, ¿verdad? Con perspectiva de derecho para entender si realmente ese es el problema y esa es la tensión y la fuerza que el TSJ tiene que poner para mejorar el proceso electoral o hay otros, ¿verdad? Que son realmente los que estamos viendo en el día a día y que quizás están quedando un poco huérfanos. Entonces, más que un llamado a la ciudadanía solamente, también es llamado al Estado y a las autoridades de pensar de manera abierta, ¿verdad? Sobre cuáles son y de manera transparente para poder definir cuáles son las prioridades que necesitamos de nuestra agenda electoral en los próximos años. Definitivamente. ¿Marí Carmen? Wow. Creo que en gran parte ya lo dijo igual que lo dijeron ustedes. Yo creo que adicionaría algo que quizás nos preocupa también. Tiene que ver con el factor humano, ¿no? A veces no solamente subestimamos a la gente y culpabilizamos, ¿verdad? A la gente que va a votar por el resultado, ¿no? Tenemos que hablar de una realidad que tenemos, ¿verdad? Hay tantas necesidades. Las personas en el único momento que hoy existen para mucha gente, en este caso candidatura, son valoradas y ellos, de alguna manera, dentro de sus situaciones reales, hacen lo que pueden. Entonces, quizás acá el mayor responsable de esa situación es el Estado, ¿verdad? Creo que el Estado no está dando los espacios, las garantías, ¿verdad? Y en este caso, Tribunal Superior de Justicia Electoral, si bien puede hacer ciertos elementos, esto obviamente tiene que ser una política de Estado, no solamente en el día de las votaciones, sino también una educación cívica, de valores, pero también con otros elementos importantes, ¿no? Una salud pública, una cuestión educacional importante que haga que yo autónomamente me auto-agencie y defina qué quiero para mi país. Hoy no estamos pudiendo pensar porque no estamos pudiendo llegar a ese domingo o ese lunes, ¿verdad? Con un trabajo digno, hay tanta precarización en todo. Entonces, claro, nosotros a veces venimos con TEDIC, con informaciones tan técnicas, tan... que de alguna manera parece que estamos lejos, pero todos los días tenemos ese celular 24 horas en la mano. Y estamos subestimando también lo que hace a la complejidad, ¿verdad? Una tecnología cuando se inserta en un momento, en un lugar donde hay demasiado desorden, ¿verdad? Y hay muchos problemas estructurales históricos, ¿verdad? Que hacen de que cuando se incline o se incluya tecnología, sea un espacio mucho más violento, más inseguro. Y donde hay otros elementos, otros factores, son empresas, tecnologías que ni siquiera están en nuestros países sino afuera y que de alguna manera también pueden tener impacto en nuestro día a día. Y ahí tiene que ver con algo que vengo diciendo que no es solamente una cuestión de preocuparnos sobre nuestra democracia, sino también de preocuparnos de nuestra supervivencia como seres humanos, ¿no? Entonces es clave pensar cómo esa herramienta puede cambiar nuestra realidad. Pero hoy mismo en países como nuestro, donde la desigualdad es tan abrumadora, sigue perpetrando y repitiendo prácticas, ¿verdad? Bastante conservadoras que hacen de que la mitad de la población a veces no tenga una voz, como muchas, por ejemplo, candidatas mujeres, seguimos viendo muy pocas mujeres en el espacio de disputas de poder. Cuando lo hay, obviamente hay una estructura, ¿verdad? Inconsciente, histórica, que hace que nos apague y bloquee las voces. Y por otro lado, las diversidades también que hacen que sean un lugar bastante hostil, ¿verdad? En un país como necesitamos pensar hacia adelante y ahora mismo no podemos. Entonces creo que pensar no solamente una tecnología como tal, sino también pensar el futuro con esta tecnología, pero también entendiendo el rol tan importante, las relaciones de poder que hay en esa tecnología, quién los construye, de dónde los construyen y cómo eso puede impactar nuestro día a día si no tenemos conciencia de cómo funciona y cómo queremos usar eso para nuestro país. Entonces, claro, cuando Eduardo habla de biometría, reconocimiento facial para el momento de implementar voto electrónico, quizás, si bien queremos hablar de ese futuro innovador, quizás esa forma debería ser mucho más cuidada y preocupante porque estamos hablando de un sistema de vigilancia en el momento de las elecciones, que son muy importantes porque estamos hablando de varios valores dentro de las elecciones, ¿no? En votos secretos, ¿verdad? Y otros elementos tan importantes para ejercer libremente un ejercicio como tal. Sin lugar a dudas. Y hoy todos tenemos que ser autores y contralores de lo que está sucediendo a nivel del país. Así es que, Mari Carmen, gracias por acompañarnos. Gracias a usted. Eduardo, un gusto. Gracias a usted. Muchas gracias por tenernos. Bien. Con esto, momento de hacer la pausa. Usted no se desprende rápidamente. Son las 11 con 47, 30 grados en el territorio nacional. A la vuelta, seguimos compartiendo e informando mucho más aquí por las pantallas de 5Dies Televisión. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.